Hola, ¿qué tal? Hoy lunes estamos con la información más relevante de este día, pero para ello la hemos preparado en el siguiente corte informativo. Acompáñenme a verlo. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, anuncia el incremento de 64 pacientes por contagio de COVID-19 en Chiapas, con lo que suman 1.228 los casos en la entidad, de los cuales 482 se han recuperado y 94 fallecieron. Dos sujetos a bordo de una motocicleta asaltan a Cuentaviente en la avenida Central y Cuarta Poniente de la capital chiapaneca, llevándose 40.000 pesos. Evidente incapacidad y poca atención para enfrentar la pandemia por COVID-19 por parte del Ayuntamiento de Tuxtla, encabezado por Carlos Morales Vásquez, ha dado como resultado el descontrol en contagios y fallecimientos en la capital chiapaneca. El hambre es la otra pandemia que afecta a los ciudadanos que viven del comercio informal y sus alimentos dependen de sus ganancias diarias. Hoy gran parte de la población sufre de grave crisis económica. Camioneta vuelca en el tramo Mapastepec-Pijijiapan a su regreso de un partido de fútbol. Presuntamente el chofer perdió el control del volante. En el accidente fallecieron tres personas y tres más resultaron lesionadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informará en la semana sobre el plan de reapertura y regreso a clases, así como la reincorporación de actividades esenciales. Señala que no se solicitará créditos al extranjero ante la crisis por coronavirus. La Organización Mundial de la Salud advierte de un segundo pico inmediato de contagios si se retiran demasiado pronto las medidas contra el COVID-19. El delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, sufre lesión durante entrenamiento, presuntamente afectándose el tendón de Aquiles, por lo que su recuperación sería en un largo periodo. En redes. Hoy es el Día Naranja. Se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debido a que millones de niñas y mujeres en el mundo son víctimas de violencia, que va desde el maltrato verbal hasta golpes, violación y asesinato. Gracias por estar con Diario de Chiapas. Esto ha sido todo por hoy. Manténgase bien informado. Nos vemos mañana con más información.